Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros de un tema candente en la industria y que siempre levantan pollas y es que un estudio ha confirmado que efectivamente existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de jugar a videojuegos pero si queréis saber más, ponedos cómodos y dentro pixel Quantic Foundry ha hecho un estudio recientemente en el que ha confirmado que mujeres y hombres tenemos metas distintas a la hora de jugar a videojuegos Mientras que las mujeres preferimos jugar con el objetivo de completar la misión del juego, los hombres prefieren centrarse en el entorno competitivo El estudio se llevó a cabo con una muestra de más de 250.000 personas, tanto hombres como mujeres con el objetivo de ver los gustos actuales y si existen diferencias entre los sexos Como podemos ver en la imagen, el género masculino adora tanto la competición como la destrucción antes incluso que completar el propio objetivo del juego En cambio, en el caso de las mujeres, los resultados son notablemente distintos Ellas prefieren completar los títulos a los que juegan y fantasear con los mismos A ver, es normal que existan diferencias entre gustos y objetivos porque somos diferentes Nos guste o no, se nos educa de una forma distinta y la sociedad nos ve de forma distinta Y este estudio simplemente es un reflejo de la realidad, que no tiene por qué ser negativa hasta cierto punto Por último, el estudio nos deja otra encuesta general en la que vemos que si no distinguimos entre géneros la fantasía dentro de un videojuego es lo que más se busca Después el diseño y en tercer lugar la competición del título al que jugamos Como en cualquier ámbito existen diferencias entre hombres y mujeres pero sin irnos más lejos, dentro del mundo videojueguil tan solo un quinto de su población son mujeres Cuando en el mundo real el porcentaje de hombres y mujeres roza 50-50 Por lo que algo no va bien del todo Y no hablo solo de personajes que representan mujeres en los juegos sino también las trabajadoras propias de la industria Siendo tan solo el 3% del género femenino cuando hablamos de equipos de programación o un 11% en los de diseño Y eso que hay estudios que ya han demostrado que el 45% de los jugadores son mujeres Aunque es verdad que gracias a la crítica y a la evolución de la industria De a poco a poco se está aumentando el número de protagonistas femeninos Pero personalmente no me importa la cantidad sino la calidad de las mismas Ya que considero que debería haber más variedad para representar al género femenino y no tan solo representarlas con el estereotipo fijado en su punto más extremo Aunque no todo está perdido en esta lucha y es verdad que hay personajes que están muy bien caracterizados como por ejemplo Elire de las Of Us Me parece que es un personaje que representa perfectamente lo que es una mujer media Y es en mi opinión lo que se debería ir creando cada vez más Porque sexualizar todo hasta el punto álgido no me parece que esté bien Ya no solo dentro de los videojuegos en sí sino fuera de ellos Incluso youtubers, streamers, supongo que me seguís lo que quiero decir Porque lo único que hacen estas personas es que a todos se nos meta A todas las chicas se nos meta en el mismo saco cuando no es así Y ojo no estoy diciendo que sea culpa de ellas Porque cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo Eso para empezar Somos libres y a mí no me parece mal Que si una chica quiere enseñar teta o lo que sea Para conseguir lo que sea, me da igual No me parece mal El problema es de la sociedad que hace que porque 4 o 5 personas O 10 o 20 o las que sean Hagan eso Se nos mete al resto, a las millones de jugadoras Se nos meten lo mismo Y difícilmente podemos salir de eso Y eso sí que es lo que me parece mal Porque no tengo por qué cargar con algo que yo no he hecho Que lo hacen los demás Me parece perfecto Pero si yo no lo hago, ¿por qué me tienen que juzgar por ello? Bueno, y ya no entremos a tocar el tema de que por ser jugadoras Tenemos menos habilidad que los jugadores Porque señores, en pleno siglo XXI Aún hay gente que piensa así Cuando el problema no es que juguemos peor Es que jugamos en general con objetivos distintos Como bien se ha enseñado en la encuesta de Quantic Foundry Por lo que, y vuelvo a repetir En general, los hombres suelen tener un nivel más alto En cuanto a competición, nos referimos Ya que son jugadores más hardcore Y son muchísimos más también Y es que si las mujeres pasásemos las mismas horas Y jugásemos con los mismos objetivos Además también fuésemos la misma cantidad Creo que no hay duda de que las habilidades de ambos sexos Estarían al mismo nivel Y yo creo que esa es una de las razones principales Por las que apenas vemos mujeres dentro de los entornos competitivos Entre otras muchas cosas Bueno, la verdad es que el tema da mucho que hablar Cierto, necesitaríamos un montón de horas Para poder exponer todos los puntos de vista Y debatir todo Pero como me tengo que ir Dejadme por aquí abajo por los comentarios En mis redes sociales Quien zona foro vuestra opinión Y así debatiremos en los comentarios Dale like al vídeo y compartidlo si os ha gustado Que ya sabéis que ayuda un montón Y yo os veo mañana con más Y mejor ¡Suscríbete al canal!